Hola, ¿qué tal? Les saludo este martes diecinueve de enero del dos mil diez de en esta zona conurbada Veracruz Boca del Río en un día bastante soleado, muy buen clima, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea y nos vamos de lleno con la información y le comento que Javier Duarte de Ochoa se reunió este día con empresarios veracruzanos para conocer de cerca sus problemáticas que los aquejan. Duarte de Ochoa espera que Veracruz se convierta en punta de lanza del desarrollo nacional y eso solo pueda lograrse a través del apoyo directo de la inversión pública productiva en áreas estratégicas que permitan el desarrollo económico. Gerardo Zamora, regidor del PAN en Veracruz, informó que la municipalidad trabaja en un proyecto de construcción de mil doscientas viviendas. De acuerdo con el edil, la idea del alcalde John Rementerías en Pé es reactivar el Instituto Municipal de Vivienda y a la vez el desarrollo familiar. Aunque el proyecto es ambicioso, existe la confianza de que las viviendas se concluyan antes que la actual administración termine. Con la idea principal de facilitar el intercambio, investigación, comercialización y producción, la Cámara Nacional de Comercio de Veracruz signó un pacto de colaboración con la Cámara de las Américas, mediante el cual ambos organismos pretenden vincular a sus sectores empresariales. El Partido Verde Ecologista de México en Veracruz analiza el esquema que habrá de seguir para ir en coalición en cuanto hace a la candidatura a la gubernatura y en solitario para otros cargos públicos en algunos distritos de la entidad, declaró Eduardo Aubry de Castro Palomino, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. Dijo que por el momento su partido cuenta con aspirantes a diputados locales y alcaldes en todos los distritos y analizan en cuáles existen posibilidad real de ganar las elecciones. La novena sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal concluyó que el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia Napito no hizo mal uso de los 55 millones de dólares de un fideicomiso minero propiedad del sindicato, por lo que quedan sin efecto las órdenes de aprehensión en su contra, así como de otros exdirigentes de esa organización como Gregorio Pérez, José Ángel Rocha y Juan Linares. De acuerdo a representantes de Naciones Unidas, dos mujeres mexicanas integrantes de la misión de nuestro país, que elaboraban en el edificio sede de la ONU, se encuentran desaparecidas. No se saben los nombres de las dos mujeres, pero ambas colaboraban desde hace tiempo en un edificio de nueve pisos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, el cual se vino abajo en el terremoto de hace una semana. Será hasta el 2013 cuando termine la crisis, pese al optimismo de banqueros y gente de bolsa, asegura el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, tras advertir que urge medidas de una respuesta global al problema. Según el renombrado profesor de Economía, el país donde empezó la crisis, Estados Unidos luchará durante largo tiempo contra el déficit y por la recuperación de la política monetaria. Jorge Campos, el ex guardameta de la selección mexicana, quien participó como titular en dos mundiales y suplente en Corea-Japón 2002, aparece en el sitio 30 de la clasificación histórica de porteros entre 1987 y 2009, publicada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Campos recibió 12 puntos, lejos del primer lugar Gianluigi Buffon, que terminó en el 87. En su carrera como profesional, el Brody jugó con Pumas, Atlante Cruz Azul, Tigres, Puebla y Galaxy de Los Ángeles. Luego del videoescándalo protagonizado por Lucero León, la cantante y actriz Lucero dijo que no hablará sobre el tema porque eso está tomando un proceso jurídico ilegal y no debe. No puede hablar de nada de eso por instrucciones de los abogados. A su llegada a Costa Rica, la intérprete de Sobreviviré, le reclamó a los reporteros que le increpen de manera agresiva porque la atacan como si fueran judiciales o policías y ella pensó que a su llegada le iban a dar las buenas noches. Bienvenida a Costa Rica, expresó Lucero. Como sucedió en el 2008 cuando miles de fans de la cantante Billions comenzaron a realizar sus propias versiones del tema Single Ladies, este 2010 el portal de videos fue invadido por clips del último sencillo de Lady Gaga, ahora llamado Bad Roma, y que tiene presencia en los chats del mundo desde hace semanas y es motivo del mismo furor, tanto niños de tres años hasta adolescentes y amas de casa. Son algunos de los protagonistas de las versiones del video, lo que ha generado un importante flujo de visitas al portal propiedad de Billions. Y mire usted, actualmente los celulares de alta tecnología poseen características especiales, algunas de ellas son pantallas touchscreen, conexión continua a internet e incluso localizadores satelitales. Sin embargo, se espera que los próximos 25 años esto se modifique y aparezca una nueva generación de móviles. Un sitio en internet realizó una recopilación de los modelos más vanguardistas, los cuales podrían salir en el mercado en el 2035. Algunos tendrán incorporados proyectores, serán en forma de bolígrafo e incluso habrá teléfonos transparentes. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!